Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos transmitiendo en vivo aquí en la colonia Infonavit, Yukuhimari, por la calle Cauque, donde hay un operativo policiaco-militar. En este lugar andan elementos del ejército mexicano y la policía. Luego de que aquí en este sector se reportó detonaciones con arma de fuego, ya hay una persona detenida. Estamos transmitiendo en vivo sobre la calle Otancagui y la calle Cauque, aquí en este sector de la ciudad. Así que, pues ellos aquí está ya personal militar, personal policiaco, están revisando, ¿verdad? Revisando, dándole seguimiento a las investigaciones. Posiblemente anden buscando un arma de fuego. Así es, estamos transmitiendo en vivo. Lo que pasa es que en esto anteriormente, en el operativo de la captura, nos agarró bastante lejos, no alcanzamos a llegar. Pero bueno, nosotros estamos transmitiendo en vivo. Así que estamos aquí en este lugar. Hay elementos del ejército mexicano, elementos también de la policía, elementos policíacos. Están checando, están revisando un domicilio ahí precisamente. Así que, pues, esto a raíz de que se hizo la captura de un individuo frente a un negocio denominado, es que es negocio de mariscos, algo parecido así. Este, y ahí están, incluso están interrogando a un adolescente y un menor. Están tratando de sacar información, ¿verdad? Vamos a tratar ahorita de conocer los mayores detalles. No, no vamos a acercar para no entorpecer las labores de investigación que están realizando los elementos. Los elementos de, tal parece que también andan, pueden andar aquí elementos de seido. Allá andan ya elementos de la seido trabajando también aquí en este lugar. Por lo que vemos, ese puede ser el vehículo seido. Ahí que andan trabajando, ¿verdad? Es la calle Cauque, Cauque entre Otancaui, Otancaui y la calle Toapa, Toapa, calle Cauque entre Otancaui y Cauque, ¿verdad? Este, así que ahí están los militares y también se acercó personal, personal de, parece ser que es de personal de seido, también de la Policía Federal, División de Investigaciones. Ellos aquí, ahí andan los vehículos para que se den cuenta también, ¿verdad? Ahí están los vehículos, andan seido trabajando también, así que, pues vaya que ahora sí le están poniendo ganas a este asunto. Ahí está, pues, hay una persona ya detenida y esto es lo más importante, el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento, ahí están los elementos también. Eso es importante que se sumen los elementos de la Policía Federal, División de Investigaciones, porque ellos son los que, los que están, este, son los que están, este, investigando, ¿verdad? Ahí andan ya elementos que trabajan, al igual que el aceido, así que, es, este, ahí nosotros estamos transmitiendo en vivo, ahí andan los elementos, checando, revisando, andan inspeccionando toda esta área en busca de una arma de fuego, luego de que se reportaron detonaciones, ¿verdad? Con una pistola y, pues, esto es el seguimiento, es el seguimiento de la captura de un individuo y lo importante, repetimos, es que ya también está interviniendo la Policía Federal de, por los vehículos que vimos y las personas, por las características, si se tratan de Policías Federales, División de Investigaciones, que son, pues, son personal de ese deseido, ¿no? Entonces, eso es importante, para que sepan, ¿verdad?, que, que aquí también ya anda todo el estado de fuerza de la Federación, ¿verdad? Así es, gracias, gracias. Así que, pues, nosotros estamos transmitiendo en vivo, hay mucha expectación, hay gente, familias que están allí por fuera de sus casas, mientras que elementos de la policía, de, de lo que es, elementos del Ejército Mexicano, están realizando, pues, este operativo aquí en la Otancahu y la Cauque, entre, es Cauque, ¿verdad?, entre Otancahu y la calle, y la calle, este, Otancahu y Cauque, es, es Cauque entre Otancahu y Otancahu y, este, estamos, estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, para todos ustedes desde este lugar, están los militares allí tratando de indagar donde precisamente haya quedado el arma de fuego con la que supuestamente hicieron algunas detonaciones, eso es lo importante, pues, que el Ejército se involucre un poquito más, este, y se involucre un poquito más, ya la Policía Estatal de Seguridad Pública hizo la detención de un individuo que ya ahorita debe de estar siendo interrogado, ¿verdad?, debe de estar siendo investigado, porque aquí la colonia Infonavillo, Cujimara, en las últimas semanas se ha convertido en, en una tierra de nadie, ha habido bastantes privaciones ilegales de la libertad, y incluso después han aparecido, han aparecido gente ejecutada, como fue el caso de una joven de ahí, de, de, que apareció allá en la colonia Villa Ixon con el tiro de Gracia, así que nosotros, pues, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde este lugar, no se, no tenemos la duda de que allí arriba de los vehículos policíacos y de la unidad militar ande la persona detenida, porque andan arriba, parece que los vi que algo así como que estaban señalando hacia la parte alta de un domicilio, ¿verdad?, nosotros estamos desde el lugar donde se genera la noticia, y ahí está, son de la Guardia Nacional, ¿eh?, son elementos de la Guardia Nacional, son los que están trabajando aquí ya, son elementos de la Guardia Nacional, los que andan aquí peinando, andan checando, ¿verdad?, ahí los vemos que están checando elementos de la Guardia Nacional, no son ejército, Guardia Nacional son los que están trabajando, ¿verdad?, ahí son los que traen ya el emblema de la Guardia Nacional, así que, pues, ahí está, así que, el asunto, el asunto ya parece que empieza a tomar otro sesgo, los policías están revisando, vamos a tratar de acercarnos, pero, vamos a ver, allá están los de la Guardia Nacional, están indagando también, ¿verdad?, ya está la Guardia Nacional aquí, es que lo que pasa es que, lo que pasa es que, ahí está la Guardia Nacional, ahí están los elementos, es que como andan en vehículos, no andan en vehículos como ellos, pero sí es la Guardia Nacional, traen el emblema del Guardia Nacional, así que, ahí está ya, la Guardia Nacional, que bueno, que bueno que ya está aquí, y ojalá dé resultados, ¿verdad?, ojalá que ya está trabajando, anda indagando, precisamente, anda haciendo labores de investigación, precisamente, allá los vemos en la otra calle, en la otra esquina, ¿verdad?, estamos nosotros transmitiendo en vivo, ¿verdad?, para todos ustedes, ¿verdad?, para informarles, mande, ¿eh?, ¿ah, sí?, bueno, órale, pásame el nombre, sale, sale, ok, bueno, pues ya se confirma, que nos está llegando informes, que los disparos los hizo un agente de la Policía Municipal, para que más les guste, ¿eh?, los mismos policías municipales están contribuyendo a que se acabe, ¿verdad?, para que se acabe la tranquilidad aquí en Cajeme, se apellida Nevares, es un policía que está incapacitado, hágame el recarajo favor, que los policías municipales, los policías municipales están, este, están haciendo este tipo de desmanes, fíjense nada más, un policía de apellido Nevares que está incapacitado, fue el que hizo los disparos, andan buscando el arma de fuego, y son los elementos, repetimos, de la Guardia Nacional, los que están aquí en este lugar, ¿verdad?, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, desde este lugar, ellos están revisando, inspeccionando, y eso es importante, que hagan labores de investigación, esto que hacen los elementos de la Guardia Nacional, es importantísimo, ahí están, pues, los elementos que tanto se esperaba, este, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, ¿qué dijeron?, así que, eh, seguimos transmitiendo en vivo, fíjense nada más, eh, Nevares, un agente de la policía municipal de apellido Nevares, este, es el que, eh, ahí vemos a un niño que está, está dialogando con un soldado de la Guardia Nacional, de manera muy, muy cordial, bueno, pues, lo importante es que está aquí ya la Guardia Nacional, esos son los que están, este, eh, así está la situación, eh, ¿verdad?, eso es importante, que le están dando seguimiento a este asunto, a esta, a este asunto de esta balacera, que se presentó, eh, como al mediodía, 12 horas, y, pues, ahorita andan buscando el arma, es un policía, fíjense nada más, de apellido Nevares, quien fue el causante de la balacera aquí, en este lugar de la calle Cauque, entre Otanjago y Toapa, fíjense nada más, cómo es posible que los mismos elementos de la policía municipal, estén protagonizando este tipo de incidentes violentos en Cajeme, eso es el colmo, Dios mío, o sea, hay que hacer algo con estas gentes, y, de, y tiene que ser expulsado, de verdad, y no solo expulsado, sino tiene que ser procesado penalmente, porque no se vale, así que un apellido, una, un agente de apellido Nevares, es el que, el que causó en la balacera, allá van saliendo hacia adelante los elementos de la policía, bueno, son de la Guardia Nacional, ya están trabajando en este lugar, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, ya hicieron sus averiguaciones, ahí andan trabajando ya, qué bueno, qué bueno, ¿verdad?, así que, eh, pues sí, a ver qué va a hacer el director de la, el secretario de Seguridad Pública, pero debe ya de poner fin a ese tipo de agentes, que son los principales enemigos de la sociedad con este tipo de hechos, ahorita nos van a pasar el nombre completo, pero es de apellido Nevares, ahí sigue peinando el sector aquí, la Guardia Nacional, aquí precisamente, en medio de una intensa expectación, ¿verdad?, precisamente, él gritaba que le iban a sembrar un arma, que le iban a sembrar un arma, pero pues ya se la sabe, ¿no?, hizo un, como dicen luego coloquialmente, hizo un panchote, ¿no?, un panchote, pero, o sea, no, 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 no es que sea Candil, Saray, porque no se vale, no se vale que siendo policía, no, no, no se vale, no tiene ningún derecho, y si está incapacitado, oye, todos están luchando porque haya tranquilidad en Cajeme, y este señor hace desmanes con un arma de fuego, pues no tiene derecho, yo creo, ¿verdad?, así que nosotros seguimos transmitiendo en vivo, no es que uno sea Candil, pero no se vale, son servidores públicos, son policías los 365 días del año, no son nada más cuando andan uniformados, que no se les olvide, ¿verdad?, así es, eres que, así que no deben olvidar su responsabilidad, ¿a poco? porque el SAMI aquí está transmitiendo, mañana pasado lo van a ver ebrio echando bala, no, no se vale, no se vale, señores, hay que respetar, ¿verdad?, hay que respetar a la sociedad, y hay que ser los primeros en poner el orden, por eso se les llama guardianes del orden, no del desorden, y este hombre ya ha pedido Nevares, pues ya está detenido, bien harían en que se, este, bien harían en que se le inicie, ¿verdad?, que se le inicie un proceso penal, ahorita vamos a tener el nombre, ¿verdad?, para, para de una vez, ya retirarnos, ¿verdad?, vamos a, vamos a, vamos a, a, mande, ajá, pero no tenía nombre, no, digo, no, no hay nombre, bien, bueno, ok, sale, entonces, así está la situación, ya nos vamos, con permiso, buenas tardes, y hay que andarse con cuidado, ¿verdad?, hay que andarse con cuidado, nosotros, acuérdense que medios option, no, no calla, no calla lo que otros si callan, nosotros no callamos, no tenemos por qué andar cubriendo a nadie, absolutamente, porque nuestro compromiso es con ustedes como sociedad, nuestro compromiso es con ustedes como familia de bien, como familia que merecen vivir en paz, ese es el compromiso que nosotros mantenemos, ¿verdad?, con nuestra sociedad, con la gente que nos ha hecho grande, con la gente que siempre está con nosotros, porque todos tenemos derecho de vivir en paz, así que no lo vamos a, a permitir, y ahí lo estamos señalando, es un, el causante de este, de este grave incidente de la balacera, ocurrida aquí en la colonia Infonavillo, Cujimari, es un agente de la policía municipal de Apeido Nevarez, que ya está detenido, así que, pues ahorita en una nota por separado, daremos los detalles de este incidente, lo importante es que ya anda la Guardia Nacional, anda checando todo este sector de la colonia Infonavillo, Cujimari, hubo una balacera al filo del mediodía, y pues el, el tipo gritaba que no le fueran a sembrar un arma, ya se la saben, porque son policías, pues, pero, pero bueno, ahí está la situación, verdad, así es, ellos no tienen derecho de andar haciendo estos desmanes, sea quien sea, sea quien sea, así que, no se les olvide eso, hay que tener mucho cuidado, y más los policías, los policías deben de ser el ejemplo ante la, son los ojos ante la sociedad, y deben, no deben, no deben, este, no deben de, de hacer esos desmanes, que porque están ebrios, que porque están crudos, por ninguna, que traigan su resaca, que alguna cosa, así es, gracias, buenas tardes, con permiso, nos vamos, verdad, después de haber transmitido este operativo que hizo aquí, la Guardia Nacional, y, y policías, agentes policíacos, nos vamos desde aquí, desde la calle Cauque, entre Otancahuí, y Tuapa, de la colonia Infonavillo, Cujimari, gracias, gracias, y vamos a seguir informando, Josefa Morales, así, sin compromiso con nadie, nuestro afán es, lo que otros callen, medios opso, no lo que lo va a callar, nunca lo va a callar, y acuérdense bien, que sean policías, quien sea, servidores públicos, no se va a permitir, y qué bueno, que anduvieron aquí los elementos de la Policía Federal, División de Investigaciones, para que ellos también tomen nota, y averigüen, averigüen más sobre este asunto, gracias, gracias, con permiso, buenas tardes, verdad, con permiso, este, gracias, nosotros siempre vamos a estar alentando, a que haya paz, a que haya tranquilidad, respeto para las familias, y nadie tiene derecho, así sea policía, quien sea, de por sí, nos ya ve ayer, hubo, en, en, de las seis de la tarde, a las, a las que fue, a las de seis, a diez, antes de las diez, en menos de cuatro horas, hubo cinco ataques armados, tres personas muertas, fíjense bien, tres personas muertas, y dos lesionados, fíjense, nada más, en menos de cuatro horas, cinco ataques armados, tres personas fallecidas, y dos lesionados, fíjense, y todavía de pilón, tener que aguantar a los policías, echando bala, no se vale, señores, no se vale, hay que actuar con mano dura, y mano enérgica, así es, gracias, gracias, y, muy bien, muy bien, por parte de la policía estatal, y por parte, de, las otras corporaciones que intervinieron en la detención de este individuo, gracias, buenas tardes, con permiso, este, a ver, dice Jorge Francisco Cebrero Murillo, desde Tijuana, gracias, gracias, buenas tardes.